La madrugada de este martes se registró un robo a un cajero automático en la sucursal de Copa Alianza ubicada en Ciudad Cortés de Osa. Según un reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial, al parecer los delincuentes sustrajeron alrededor de 11 millones de colones. La fuerza pública fue alertada sobre el robo que se estaba dando, por lo que dos oficiales que se encontraban a unos 100 metros llegaron al sitio. Los sospechosos se enfrentaron a los oficiales con disparos. Varios de ellos pegaron en la casetilla del guarda del Hospital Tomás Casas. Luego huyeron en un vehículo que aparentemente quemaron y dejaron abandonados sobre carretera Costanera Sur en San Buenas de Osa. Antes de esa tensión, la fuerza pública fue alertada sobre dos situaciones que al parecer se estaban dando en Finca 7 de Palmar Sur y en Palmar Norte, las cuales resultaron ser falsas. Cuando los oficiales atendieron el llamado a sus compañeros, se encontraron con los famosos Miguelitos en la vía, en diferentes puntos, por lo que las unidades resultaron afectadas en sus llantas y no pudieron llegar al lugar del robo rápidamente. Sí, bueno, esto fue acerca de las dos de la mañana. Tenemos que violentaron la seguridad de un cajero automático. Es una banda que ha venido operando con esta metodología. El reporte nos ingresó a través del 911. Una vez que ya la gente de seguridad bancaria logró detectar el incidente, la policía atiende el llamado. Estos sujetos en la vía dejan varios obstáculos en la carretera, lo que se denomina Miguelitos, que son unos artefactos que ponen en la carretera para ponchar las llantas de las patrullas. Estuvimos dos patrullas afectadas y además en la huida dejaron un vehículo quemado. Ya el caso está en conocimiento de las autoridades judiciales. Nosotros mantenemos acciones operativas en la zona y estamos a la espera también de esa coordinación con la autoridad judicial para ver si se logra detener a los responsables. De momento lo que se confirma es que lograron ingresar por la parte posterior del cajero automático, abrir un boquete en la estructura, violentar el cajero automático y aparentemente pues sí habrían llevado el dinero que estaba ahí en ese recinto. El organismo de investigación judicial da seguimiento a este caso. Además se mantiene el cierre de carreteras en diferentes puntos de la zona sur.